El juego del 2019 desplazó al Jenga Vila, que no me escucho, ojalá que la madre de Andy no esté viendo porque siempre le estará pasando data. Llega el momento, ¿se invocarán o no invocarán? Porque es un juego también de antáneo, de nostalgia. Llega ella con su... ¡Sapo González! ¡Opa! Eso me gusta esa presentación, así tan importante y es verdad, es nostálgico. Tengo uno de los invitados que se ve que no quiere jugar al Jenga Vila, a ver. ¡Muy bien! ¡Mirá, mirá! ¡El ruso Sofovich! ¡El ruso Sofovich! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Franco! Bueno, pero ahora vamos a empezar con el sapo y para poder entregarles, como la gente ya sabe, pero les cuento a ustedes, para poder entregarles la fichita, para poder tirar, les tengo que hacer una pregunta. Como somos tres, van a jugar entre ustedes dos, yo voy a ser la que guía el juego. ¡Como safaste! La verdad que sí. La verdad que vengo invicta perdiendo, así que por eso me dice, ¿cómo safaste? Y quien acierta se gana la ficha para poder tirar, ¿no? No, no, es una pregunta sobre sus vidas personales. ¡Ah, bueno! ¡Dale! Y ahí tienen la opción de jugar y después suman puntos. ¿Que canjeamos con...? No, el que gana explota ese globo y adentro hay una pregunta explosiva, se la hace al otro. ¿Y qué me llevo a casa? Bueno, todo el tiempo la gente se quiere llevar algo. Es gerente, los gerentes son así, se quieren llevar algo. Bueno, Franco. Sí. ¡Dale! ¿Le debes plata a alguien? No. Por suerte, no. Muy rápida para la respuesta, señores. Por suerte, no. ¿Te escribió Federico la pregunta? ¿Puedo hacer su orden y para tirar? Sí. No puedo ni cortar ni una tijera con la derecha. Nada. ¿Desde acá? Sí. 300 euros, ¿no? Sí, a hacer cuenta que sí. 100 euros. Vamos, Franco. Anduvo cerca de... ¡Uy! Pegó en el pan. ¡No! ¡Cerca! Bueno, siguiente pregunta para el próximo concursante y dice... Henry, vamos. ¿Alguna vez te desnudaste en un lugar público? ¡Uy! A Henry no, chicos. Henry no. No, no. No, chica. Le abrió los ojazos así. Henry, no. No seas mala, no. No, no. Bueno, a ver. ¡Te tengo fe! ¡Oh! Se puso en la río. Quedó corto. Bueno, 0 a 0. 0 a 0. Última pregunta. ¿Te dan un millón de dólares por comerte... ¡No! ...un insecto vivo? ¡Ah! ¿Qué insecto preferirías comer? Un mosquito, el más chiquito. ¡Claro, sí! ¿No? ¿Quién no se trae un mosquito? ¿Una oruga, no? Bueno, no, pero puede ser, por ejemplo, una cucarachita o algo de esas que hacen... No, no, no. No soy Marley. No, no, muchas gracias. Por un millón de dólares te come el pan al entero. ¿Euros eran pesos argentinos? No, por favor, ¿no? No, no, euros. Vos dale que son euros. Te como el hormiguero. Un millón de dólares. Y a Fran... ¡Oh! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! Tienes trampa eso. Bueno, última. Tenés que invocarla, ¿eh? ¿Para qué va la pregunta primero? Hay que invocarla. No es una pregunta exactamente, pero tenés que terminar la frase. Dice... ¿No podría trabajar con alguien que...? Atento. Que tenga hambre. ¿Cómo? ¿Porque con hambre no se puede pensar? No, porque el hambre me lo como todo yo. No puedo trabajar con alguien que tenga hambre porque... No le da espacio. No me lo como yo. Entonces está, se ponen a comer los dos y se concentran. ¿O vos, Henry? ¡Ay! ¡Oh! Bien, muy bien. Cero a cero. A ver qué me dice... Y la pregunta es a Luciana. Queda en empate, parece. Zafaron de la pregunta explosiva. Zafaron. ¿Sí? Esto es bueno, es muy bueno para ustedes.